La mañana del miércoles volvieron a tapizar otra vez varios municipios de Baja California con mantas presuntamente del cártel Arellano Félix, las dejaron en Tijuana, en playas de Rosarito, en Tecate y fueron localizadas por la población que dio aviso a la policía y pues lo de siempre, llegaron y recogieron las mantas. De acuerdo con lo que publica el semanario Z, localizaron ocho lonas, una de ellas se reportó alrededor de las cuatro de la mañana tras un recorrido de vigilancia. Llegaron policías municipales y visualizaron sobre la vía rápida a la altura de la colonia Cepanal una lona de color blanco que contenía una leyenda con amenazas que a la letra dice compartimos los ideales de nuestros amigos del CDS, los chapos, en erradicar y continuar con todo lo que dice el MJS atentamente CAF, cártel Arellano Félix. Luego a las 6.56 se reportó otra lona en la calle de Juan Ojeda Robles de la colonia Buenavista, en la misma colonia, pero en el callejón tampoco fue descolgada otra. Este mensaje decía atención compartimos los ideales de nuestros amigos los chapitos en erradicar totalmente la producción de fentanilo, venta y trasiego al país vecino y al estado de Baja California, Baja California Norte. Bueno, el que haga caso omiso a estas órdenes se le cortará la cabeza. Atentamente el cártel Arellano Félix. Casi de manera simultánea otra amenaza fue colocada en negocios comerciales localizados frente a Cinépolis Galerías. También en el bulevar Rosas Magallón de la colonia Loma Bonita encontraron otra lona. Una más fue hallada en el libramiento Rosas Magallón en Valle Sur 1. A las 7.30 se reportó otro cartel de estos pegados en prolongación Paseo de los Héroes en el centro escolar Agua Caliente. 15 minutos después, sujetos desconocidos dejaron otra lona en la calle de Monte Everest de la colonia Las Cumbres. Y por último, a las 7.58 horas, otra lona fue dejada afuera de la Escuela Primaria Tierra y Libertad en la calle Ley Federal del Trabajo de la colonia Flores Magón. En Tecate, una lona fue colgada en la farmacia del IMSS en la calle primera de la colonia Maclovio Herrera, en playas de Rosarito. Fue reportada otra en un puente vehicular cerca del Cobache. El 13 de octubre, servidores de los chapitos identificados como principales proveedores de fentanilo colgaron 18 mantas en 6 de 7 municipios de Baja California y amenazaron con castigar a involucrados en producción y venta de esta droga. ¿Siguen dejando narcomantas? Yo creo que piensan los chapitos que con eso se van a quitar de encima al gobierno gringo y pues para mí que no. O sea, se me hace muy muy difícil. En fin, nada más están gastando su dinero a lo puritito tonto.